Había una vez una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba y salió a Dios hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba hoy Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él paga solo sin un amor y ella sola, sola cagó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaban sinceramente Desgraciadamente él pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba y sabrá Dios hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba hoy Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él paga solo sin un amor y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error Arrepentida y llorando por su error